Muchísimas gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros. Y miren, definitivamente hay que estar claro, cuando un adulto mayor, cuando una persona adulta va con niños a un lugar turístico donde hay piscina o hay mar o hay playas o hasta en la propia casa deja agua en alguna pileta o en alguna cubeta, tiene que estar pendiente de los niños que hay ahí. Vamos a ver la siguiente historia. En los últimos meses, la cantidad de niños que han fallecido por ahogamiento en la República Dominicana ha provocado preocupación entre diferentes sectores de la sociedad, quienes consideran en la mayoría de los casos los padres se han descuidado de sus vástagos. Playas, ríos, cisternas, cubetas, pozos, entre otros, son los lugares donde han ocurrido los casos lamentables. Hay un cliché de que un hijo es una bendición, pero en los últimos tiempos el comportamiento de los padres da a entender que un hijo es una maldición. Y hay que buscar el punto medio, un niño lo que es un compromiso. Cuando tú te convienzas de padre, tú tienes que hacer de tu vida una religión de estar cuidando sistemáticamente a lo que es una persona que depende de ti como son los niños. El caso más reciente ocurrió a principio de esta semana y es el ahogamiento de un niño de dos años encontrado en una cubeta llena de agua en el baño de la vivienda de su padre en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. La víctima es el infante Nandre Bencosme, del cual su padre, Andrés Bencosme, sospechoso del caso, le fue impuesto tres meses de medida de coerción para ser investigado. Ellos manejan la culpa y muchos de ellos pueden llegar a entrar a una depresión mayor y hacer un suicidio. Nosotros podemos ver que poco a poco ese instinto de paternidad, tanto en la madre como en el padre, se ha ido perdiendo y ya el sacrificio no se hace porque las personas piensan que si tienen un hijo pueden seguir la vida igual como la tenían antes. El 9 de enero, dos menores de edad de 2 y 5 años respectivamente de nacionalidad haitiana, fallecieron ahogados en el distrito municipal de Villa Sonador, en Bonao, provincia de Monseñor Noel. En este caso, la niña de dos años cayó a un canal de riego y su hermanito de 5 años intentó salvarla, falleciendo ambos en el lugar. Una persona que quiera un hijo a los 3 años, a los 4 años, a los 2 años, va a garantizar que ese niño no esté expuesto a un peligro tan evidente como una cisterna o como una cubeta llena de agua, que tú dejes el niño y te vayas, o en el río que tú dejes el niño, un niño solo, como son los casos que han pasado en los últimos tiempos. El padre que pierde un hijo, los padres no estamos preparados para ver la ida de un hijo, estamos preparados para ver la ida de nuestros padres. El pasado 11 de marzo, en la comunidad Arroyo Blanco, en Santiago Rodríguez, específicamente en el río Guayubín, el menor Ángel Manuel Núñez González, de 7 años de edad, falleció por asfixia, por inmersión, ahogamiento. El 12 de marzo, en Santiago, la Defensa Civil informó sobre el hallazgo del cuerpo del niño de 8 años, Manuel Abreu Ferreira, en las aguas del canal de riego Ulises Francisco Espaillat. Un día después, el 14 de marzo, la población dominicana se estremeció con el hallazgo de los dos cuerpecitos de dos niñas, ahogadas en las aguas de la presa de Bao, en el municipio Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago. Según especialistas, estos casos son preocupantes. El hijo que está con un padre en una playa, en un río, que se le ahoga, o el hijo que el padre, que la madre deja una cubeta, que siempre todas las cubetas, si ustedes dan cubetas grandes, tienen eso, peligro, niños no poner la cabeza hacia abajo. El 30 de marzo, la Defensa Civil de Asua reportó un niño fallecido por ahogamiento en el río Las Cuevas del municipio Padre Las Casas. En este caso, la madre narró que lo dejó en la orilla de dicho río para salir a buscar una toalla. El 31 de marzo, un niño de 6 años de edad murió cuando se bañaba en una piscina en compañía de su hermano y amigos en el sector Laureña, en Santo Domingo Oeste. La víctima fue identificada con el nombre de Daniel Mercado, quien falleció cuando era trasladado a un centro de salud para tratar de salvarle la vida. Junior Trinidad Objetivo 5 Saludos al Río Las Casas La solución dernier trasinó su familia o cuando se bañaba que no se bañaba en esa ciencia. La solución eux dejeraltad murió cuando se bañaba en un centro deior Tony Mercado, así como son los niños que denariados los otros males hasta aquí 9 días,